¡Ah! ¡Aah! 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 ¡Sería mejor si no existiera! ¡Aah! ¡Aah! ¡Cómo estoy cansada de todo esto! ¡Aah! ¡Odio a mi miserable vida! ¡Aah! ¡Aah! ¿Quién es ese chico? ¡Puedes parar la música? ¿Me hablas a mí? ¡Sí, a ti! ¿A quién nos va a hacer? ¡Estás interrumpiendo mis lamentos! Bueno, yo tampoco me estoy divirtiendo, como puedes ver. Oye, ¿qué tienes en el cabello? Nada. Déjame ver. ¿Hate? ¡Hey! ¡Espera un momento! Solo espera. ¡Oh, date! Creo que alguien te invitó a una cita. ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Tonto! ¡Ahí decía odio! Bueno, ¿y quién puso todo eso en tu cabello, eh? Fueron mis estúpidos compañeros. No les caigo bien. ¿Por qué eres más inteligente y más bonita que todos ellos juntos? Quizás podría ser. ¡Uy! ¿Hola? Sí, mamá. Sí, claro. Lo recuerdo. Sí, está bien. Ahora voy. Lo siento. Tengo que irme a casa. Bueno. Pues ve. Oh. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Caray, no le pregunté nada. ¡Chin! Ni siquiera le pregunté nada. ¡Qué idiota! Bueno, como sea. El éxito genera éxito. Eres fuerte. La mejor. Todo va a salir bien. Claro que sí. Sí. Oh, Eva. ¿Te fuiste a ese parque otra vez? Ah, sí. Ok. Hoy es un día muy importante. Deberías verte bien, pero tu cabello es un desastre. ¡Solamente mira eso! Uy, mamá. No te preocupes. Todos van a estar centrados en ti, no en mí. Eso es cierto. Oh. Así está mejor. Ya nadie verá que pareces una vaga. Ajá. ¡Demos un aplauso a nuestros oradores! ¡Bravo! ¡Bravo! Este fue un debate demasiado acalorado. Y ahora... Escuchemos a quienes creen que debería ganar las elecciones. ¡La candidata Christie! ¡Gracias, gracias por su apoyo! Y ahora escuchemos a aquellos que piensan que Nate debería ser el futuro alcalde de esta ciudad. ¡Bravo! 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 Gracias a todos. No los defraudaré. ¡Vaya increíble! ¡Qué gran apoyo tenemos de ambos lados! ¡Nate! 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 ¡Lógico! ¡El debate ha terminado! ¡Muchas gracias a todos! ¡Excelente! Gracias a todos. ¿Sí? Muy bien. Y bien, perdedor. ¿Estás listo para tu derrota? ¿Qué fue lo que dijiste? Atrévete a repetirlo. Atrévete a repetirlo. ¡Oh, papá! ¡Mira quién vino! ¡Llegaste tarde! Bueno, perdón, papá. Es que yo perdí la noción del tiempo. Por culpa de esa guitarra, te estás perdiendo de algo importante. Lo siento, yo... Va, ya me doy cuenta de que tu hijo no te respeta para nada. Tú mejor preocúpate por tu hija. Mi hija es más responsable que tu hijo, ¿ok? ¿Y dónde está, eh? Ella está... Estaba aquí, pero ya se fue. Aunque mi hijo llegó tarde, al menos vino a diferencia de tu hija. Ella estuvo aquí. Vamos. Sí, vamos, papá. Tengo una decepción, no una hija. ¿Tienes idea de lo pesado que es? ¿Tienen idea de lo pesada que es? Sí, cariño. Se puso a amenazarme justo después del debate. ¡Ella me llamó perdedor delante de todos! ¿Pero cómo se atrevió? Pues se atrevió. Y me las va a pagar en los siguientes debates. Y además, también insultó a nuestro hijo. ¿Qué? No es cierto, nadie me insultó. Pues deberían, si te lo merecías. Pa. Nada de pa. Por primera vez te pedí que vinieras a un evento importante. ¡Y lo arruinaste! ¿No crees que yo también tengo cosas importantes? ¿Cómo qué cosas? Todo lo que haces es tocar la maldita guitarra todo el tiempo. Y tú vives desquitándote conmigo. Y créeme que ya estoy cansado de eso, papá. ¡Ella, ¿dónde vas? No deberías haber hecho eso. ¿Y qué es eso? Fuiste muy duro. Qué bueno, sí se lo merecía. Creo que tal vez podrías hablarle más suavemente. Él es tu hijo. Ajá, por desgracia. ¡Cómo me tiene harto! ¿Qué fue ese ruido? ¿Se puede saber que te ha hecho esa piedra? Uy, discúlpame, pensé que no había nadie. ¿Pues? A lo mejor no hay. ¿Cómo no? Te estoy viendo. ¿Por cierto, estás bien? Sí, solo tuve un mal día. Vaya, a mí me pasa igual. Pues si quieres, puedes quedarte aquí. Pero solo si prometes dejarte patear todo lo que encuentras. Gracias. Bueno, es que así dejo salir mis emociones. Y, por cierto, ese es mi lugar. ¡No! ¡Este es mi lugar! Pero yo lo encontré primero. No lo creo. Yo vengo aquí todos los días y nunca te había visto. ¿En serio? Bueno, no había venido nadie a excepción de ti. Oye, por cierto, soy Cris. Y yo, Eva. Es un placer, Eva. Uy, una disculpa. Uy, tengo una clase pronto. Así que tengo que irme. Pero tú puedes quedarte en mi lugar si quieres. Pero qué honor. Gracias. Úsalo mientras yo no estoy. Bueno, adiós. Adiós. Olvidó sus audífonos. ¡Eva, espera! Sí. ¿Qué sucede, Cris? Oye, se te olvidaron. Ah, mis audífonos. Escucha. ¿Dónde y cuándo crees que pueda verte de nuevo? ¿En este mismo lugar un poco más tarde? Bueno, lo consideraré. Ok, entonces espero verte después. Adiós. ¡Vaya, por fin! Ey, ¿puedes tener más cuidado? Lo siento. Vaya, Eva. Como no tienes novio, nos quieres molestar. Me pregunto si algún día esa loser va a tener novio. ¿Quién es ella? No lo creo. Eva, vas a necesitar mucha suerte para que atraigas a alguien. Para su información, tengo novio. ¡Oh, guau! ¿Y quién es el afortunado? Sí, estaría muy interesante que lo llevaras a la fiesta de la escuela. Bueno, ya veremos. Bien, Eva, supongo que nos vemos en la fiesta, aunque a lo mejor ni vas. Sí, eh, invita a tu novio. ¡Rayos! ¿Por qué tuve que abrir mi bocota? ¿A quién te manda decir eso, Eva? ¿Tal vez esta? ¡Ay, no! ¿O esta? ¡Esta tampoco! ¡Rayos! ¡Ah, no me queda nada! Oye, hijo, yo... ¿Ahora qué quieres? ¿Sabes? Creo que hace rato me pasé un poco contigo. ¿A poco? ¿Eso crees? Bueno, te pido una disculpa. Está bien, papá, ¿sí? Te entiendo. Ah, ¿sabes? Pensé que deberíamos pasar más tiempo juntos. Sí, definitivamente algún día. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si vamos a jugar juntos a algún lugar ahora mismo? Papá, de hecho, yo iba a salir a caminar. ¡Vaya excelente! Eso es una muy buena idea. No, papá, espera. Hagámoslo más tarde, ¿sí? Ahora tengo planes. No, tus planes pueden esperar, así que ahora vamos y tengamos un momento de padre e hijo. ¿Y por qué de repente, papá? Oye, ¿cómo me estresas? ¿Dónde está Chris? Ya lo esperé suficiente tiempo. Al parecer, de verdad, a nadie le importo. ¡Eva! Oye, lo siento mucho. Mi papá me obligó a ir con él y yo... En serio traté de resistirme, pero eso fue... ¡Te he estado esperando todo este tiempo! ¿No podías haberme avisado? Oye, perdóname. ¡No! ¡No! ¡Llegaste tarde! ¡Esto significa que no te importo! No, de verdad me importas. Aún no nos conocemos bien, pero creo que eres mi alma gemela. Vamos, creo que exageras. ¡No, es verdad! Me gusta mucho estar contigo y te he pensado mucho desde que nos conocimos. ¿Es esto realmente cierto? Sí. Eva, yo no quisiera ya no poder verte solo por esa tontería. Yo tampoco. Tienes razón. Me gustabas desde la primera vez que te vi, solo que yo tenía miedo de decírtelo. Y tú, a mí también me gustaste. Ok, vamos a algún lado, ¿no? Ya que nuestra primera cita no salió bien. Bueno, sorpréndeme. A ver... No te imaginas lo que tengo en mente. Seguro te va a gustar. Bueno, está bien. Tú, espera. Ya que necesito ponerme en orden. Ya sabes, el rimel y eso. Bueno, te veo pronto, Eva. Hasta pronto. ¡Qué bueno que todo salió bien! Ok, súper. Ahora necesito accesorios. Y un bolso. ¡Oh, guau! Eva, ¿dónde vas luciendo tan hermosamente? Oh, a la calle. A verme con mis amigos. ¿Con tus amigos? ¿Si acaso tienes? Gracias por tu apoyo, mamá. Lo siento, fue una mala broma. Es solo que no entiendo para qué te arreglas así para ver a tus amigos. Nada más decidí diversificar mi estilo habitual. Eva, yo te conozco. Solo admite quién es. Está bien, mamá. Su nombre es Chris. ¿Chris? ¿Ese mismo Crystal que tú nunca me habías contado antes? Sí, mamá. No lo dije porque tengo miedo de perder esta relación. Vaya, pero qué madura suenas, hija mía. Bueno, ¿y cómo me veo? Oye, te ves perfecta. Realmente no entiendo por qué estás nerviosa. Lo que pasa es que va a ser nuestra primera cita oficial. No te preocupes, todo va a salir genial. Lo que importa es que sea un buen chico y no como ese hijo de Nate. Mamá, él es genial. Olvídate ya de tu Nate. Ay, bueno, vete ya. Está bien, me voy. Adiós, mamá. Adiós, Eva. Y no llegues muy tarde. Cielos. Y mi papá decidió que debíamos pasar el sábado en una clase maestra de cocina familiar. Para que lo entiendas, ninguno de nosotros sabe freír un huevo, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Cocinar un algo rico? Bueno, sí, es delicioso. A nuestro perro le gustó mucho. Mis padres son iguales. Mi mamá un día dijo que todos haríamos yoga por la mañana. ¿Y luego? Imagínate cómo mi papá, con su espalda toda torcida, se puso en posición de perro boca abajo y aulló así. ¿Sabes, Eva? Yo me siento muy cómodo contigo. Sí, yo también me siento cómoda contigo. Además, tenemos tanto en común y eso es tan extraño para mí. Es cierto. Siempre me sentí como de otro planeta y ahora apareces tú. Tal vez es extraterrestre. Y yo toda mi vida no pude entender si el mundo se estaba volviendo loco o yo. Eva, me gustaría decirte una cosa. Tú eres muy importante para mí. Chris, yo también quisiera decirte algo. Contigo me siento completamente feliz. Eva, sé que esto puede sonarte un poco extraño, tal vez, pero siento como si ya nos conociéramos desde hace más de 100 años. Y yo estoy enamorado de ti. Cris, yo también estoy enamorada de ti. Gracias por la velada, Eva. Me encantó pasármela contigo. Gracias a ti también. Creo que has sido la mejorcita de mi vida. Bueno, y la primera. A ver, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Buenas noches, señora. Chris, te presento a mi mamá, Christy. ¡Oh! Con que este es el famoso Chris. Mucho gusto, es un placer conocerte. Encantada de conocerla, madame. Ahí vamos, tú llámame Christy, por favor. ¡Ay, Chris! ¿Qué te parece si vienes a cenar mañana a nuestra casa y también podrías traer a tus padres, ¿no? ¿Qué? ¡Oh, wow! ¿Tan rápido? Bueno, ya que tú estás saliendo con mi hija, es hora de que todos nos conozcamos mejor. Mamá, ¿no crees que es demasiado...? ¡Ay, pero claro que no, cariño! Solamente es una cena. ¿Tú qué dices, Chris? Ah, por supuesto que sí. Creo que a mis padres les gustaría... ¡Perfecto! En ese caso, nos veremos mañana, ¿de acuerdo? Ah, Chris, a veces mi mamá puede ser un poco... insistente. Está bien, no te preocupes. Me alegro mucho que tu mamá quiera conocer a mis padres. Entonces, nos vemos mañana. Ajá, nos vemos mañana. Adiós, hasta pronto. ¡Adiós! ¡Oh, qué emocionante! ¿Christy, segura de que es una buena idea? Absolutamente. Todo va a estar bien. Relájate, Zack. ¿Mamá? ¿Qué le sucede? ¿Por qué papá está tan nervioso? Tranquila, cariño. Todo está bajo control. Sean todos bienvenidos. Por favor, pasen. ¿Es la casa de Christy? ¿Acaso es una broma? ¿Ustedes son los padres de Chris? ¡Pero qué sorpresa! Me ha invitado el mayor sinvergüenza de esta ciudad y también su familia han venido. Y tu madre es la mayor sinvergüenza de este país. ¡No! ¡No del país del universo entero! ¡Bien! ¡No insulten a mi esposa! ¿Y por qué rayos tu esposa nos invitó aquí? Oh, bueno. Yo solo quería decirte personalmente que yo aprecio mucho a tu familia y también reírme de ti en tu cara. Y tirarte comida en ella. ¡Ay, Christy! ¡Por favor, ya cálmate! ¡Estás completamente enferma! ¡Pero qué haces! ¡No me dormí! ¡Te voy a usar la comida! ¡Idiota! ¡Eres una histérica! ¡Te odio! ¡Toma esto! ¡No! ¡Oye, tú! ¿Pero qué le pasa? Parece que se debe irnos. ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Mejor sal de mi casa! ¡Que me plato escuchaste! ¡Farsante! ¡Sí! ¡Largo de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Cris! ¡De verdad lo siento! ¡Mi mamá simplemente... ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Lo importante eres tú! ¡Ay, basta! ¡Voy a apagar mi teléfono! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Y temo que nunca dejarán de molestarnos! ¡Sí! ¡Temo lo mismo! ¡Mi cabeza en serio ya está explotando! ¡Listo! ¿Sabes qué? ¿Qué? Hoy hay una fiesta en mi escuela. Quizás podamos ir y olvidarnos de este mal rato. ¡Escucha, Eva! ¡Pero qué buena idea! ¡Hay que ir a divertirnos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Está buena la fiesta! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Opa! ¡Miren quiénes están aquí! ¡Eva y su misterioso novio! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Vaya, Eva! ¡Realmente encontraste a alguien! Sí, compañeros. Este es mi novio Chris. Decidimos venir a divertirnos. Espero que no les importe. ¡Claro que no! ¡Únete a nosotros ya que tienes a un novio tan genial! Gracias por sugerir que viniéramos, ¿sabes? Esto era realmente lo que necesitábamos. ¡Qué bueno que estés conmigo, Chris! ¡El mundo entero puede esperar! ¡Wow! ¡Parece la pareja perfecta! ¿Quién lo iba a pensar? Sí, y nos lo restriegan en la cara. ¡Hay que prender más la fiesta! ¡Sí! ¡Eva, ven aquí de inmediato! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hemos venido por ti. No puedes salir con ese chico. ¡Te vienes a casa ahora mismo! ¡Oigan, esperen! ¡No se la lleven aún! ¡No lo ven y la estaba pasando bien! ¡Mantente lejos de nuestra hija! ¡Esperen! ¡Eso es muy injusto! ¡No vas a volver a ver a mi hija, Chris! ¡Chris! ¡No! ¡Yo no quiero irme! ¿Qué demonios fue eso? Sí, vaya familia. Son peor que mis padres. Escucha, no te preocupes. Los padres siempre son un problema. ¿Quieres relajarte? Tenemos algo que te ayudará a olvidar tus problemas. Yo, la verdad, no lo sé. ¡Vamos! Un poco de diversión no te vendría mal. Bueno, está bien, ¿por qué no? Tal vez pueda olvidarme de todo por un tiempo. ¿Chris? ¿Sí? ¡Ay, tenemos que hablar muy seriamente contigo! Ya sé de lo que quieren hablar, pero eso no me hará cambiar de opinión. No podemos dejar que salgas con esta Eva. ¡Su madre es mi rival en las elecciones! ¡Pero eso no es justo! Nosotros solo queremos estar juntos. ¿Por qué no pueden entender eso? Chris, solo estamos preocupados por ti. Este amor tuyo podría terminar muy mal para nosotros. Solamente les interesan las elecciones. ¿Y qué hay de mis sentimientos? Escúchame bien. ¡Basta! ¿Con quién estás hablando? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Achátame eso! Ajá, ya veo. Le estás enviando mensajes a esa poba. No es una poba y de hecho su nombre es Eva. Pues dile adiós porque voy a borrar su número de teléfono. Oye, no te atrevas, dámelo. Listo. Ahora ya no estará en tu vida y ya no podrás comunicarte con ella. Papá, pero no puedes hacerme esto. Claro que sí puedo y de hecho lo hice por tu propio bien. Acabas de quitarme todo lo que era importante para mí. Como te dijo tu padre, esto solamente es por tu bien. ¿Ah, sí? ¿Qué han hecho? ¿Traicionarme? Váyanse al diablo. ¿Pero cómo le hablas así a tus padres? Dale tiempo, ¿sí? Se calmará y no se entenderá. ¿Por qué ya no me escribe Cris? ¿Qué le habrá pasado? Eva, querida, es muy importante que hablemos. ¿Y de qué quieres hablar, mamá? Has arruinado mi relación y todo lo que me importaba. Eva, estamos preocupados por tu seguridad. No puedes salir con el hijo de Nate. Es muy peligroso. ¿Peligrosos? Solo piensas en ti misma y en tus tontas elecciones. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Quién está pensando en mi bien? No solamente es una elección. El futuro de la ciudad depende de esto. Y la carrera de tu mamá. No podemos dejar que arruines todo por lo que ha trabajado. Yo no quiero ser parte de tus juegos políticos. Solo quiero estar con Cris. Con el tiempo lo vas a entender, Eva. ¡No lo haré! Así como ustedes pueden entender cuánto yo amo a Cris. ¡Ay, estos dramas infantiles! Realmente queremos que seas muy feliz, Eva. Yo era feliz con Cris. Y ahora lo han arruinado todo. ¡Yo no quiero hablar con ustedes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Toma! ¡Ey, Cris! ¿Y por qué tan triste? No lo sé. En mi casa nadie me entiende. Mi padre borró a Eva del teléfono y me prohibió volverla a ver. ¡Vamos! Estamos aquí para divertirnos, ¿no es así? Estoy haciendo todo lo posible para divertirme. ¿Sabes qué te puede ayudar a olvidar? Adrenalina. Sí, pero primero una pequeña prueba. ¿Quieres demostrar que eres uno de nosotros? Bueno, ¿y qué es lo que debo hacer? Es algo pequeño. ¿Ves? Ese puesto al final del callejón. Debes acercarte ahí. Y robarle el dinero al vendedor. ¿Cómo? ¿Robar dinero? Pues claro. Rayos, no lo sé. Vamos, demuéstranos que no eres un hijo de papi. Está bien. Voy a intentarlo. Vamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿No inventes? ¿En serio? Bueno, ¿y qué más te dijo? Ok. Creo que esta es la caja. ¿Listo? Muy bien. Vamos, apúrate. Miren. Ya lo conseguí. Bien hecho. Aprobado. Buen trabajo, Chris. Ahora eres uno de nosotros. No fue difícil. ¿Y qué? ¿Vas a compartir tu botín con nosotros? Tómen esto. Para un helado. El dinero me será bastante útil. Quizás finalmente salga de mi casa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No lo entiendo. Oye, Eva. ¿Y dónde dejaste a tu... Romeo? ¿Lo has olvidado? Sus padres le prohibieron que anduviera con él. No tienen nada que hacer. ¡Ay! ¡Ay! Mira ahora a su mamá. Todos los días la viene a traer a la escuela y también la recoge. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Parece que Eva se tropezó. ¡Ay! Déjame ayudarte. No sé su ayuda. ¿De qué está hablando? No lo sé. Yo solo estaba hablando ahí con Tyler y escuchamos un grito. Mamá, no les creas. Estos dos siempre me están molestando. ¿Nosotros? No. Siempre hemos tratado de ser amigos. Tú eres la que nos rechaza siempre. Eva ha estado algo rara últimamente. Al parecer, ¿algo le pasó? Sí, no tiene importancia. Ella siempre anda con sus dramas. Por cierto, ¿por quién van a votar sus padres? ¿Sabes qué? Ni siquiera pondré excusas. Si quieres creerles, hazlo. Eva, me parece que les estabas diciendo que ibas a faltar a la escuela para poder ir a verte con ese Chris. ¿Acaso era verdad? Pues gracias a ti, ella no me llama. Ni siquiera puedo verlo. Será mejor que te olvides de querer verlo otra vez. Voy a controlar todos tus movimientos. Hasta que seas capaz de sacarte a ese Romeo de la cabeza. ¡Ya estoy harta de todo esto! ¡Ya estoy tan harta! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a escribir una nota! ¡Ah! ¿A dónde te vas? ¡Viné a despedirme! ¡Nunca nadie me volverá a ver! ¡Me estoy despidiendo de este mundo cruel! ¡Eh, Bushka! ¿Qué es lo que te pasó? ¿Está todo bien? ¡No! Mis padres me han prohibido ver al amor de mi vida. ¡Odio mi vida! ¡Y mis compañeros me desprecian! ¡Odio mi vida! Bueno, no es para tanto. Vas a estar bien. Tus padres te quieren bastante. Y, chicos, vas a conocer a un montón de chicos. No. No. No necesito un montón. Solo necesito a Chris. Bueno, no te agobies, ¿sí? Vamos, siempre la frente en alto. ¡Eva! ¿Cuánto más tendré que esperarte? Ya voy. Ah, Miss Christie, por favor, permítame un minuto, ¿quiere? Y, Eva, espera a tu mamá en el auto. ¿Está bien? Ok, vale. Cierre la puerta. ¿Y qué sucede? Mire eso. ¿Eso qué es? Esa es una nota de su hija. ¡Pero qué horror! Ella está muy triste. Y usted, como madre, debería apoyarla en un periodo tan difícil como esto. Sí, lo entiendo. Gracias, profesor. Rayos, fui demasiado dura con ella. No olvide votar por mí. Claro. Por fin, a comer a gusto. Eva, linda, ¿puedo pasar? Sí, mamá. Sé que pasas por un momento difícil. Sí, mamá. Es cierto, pero todavía no me crees. Sí te creo. Estoy aquí para apoyarte y prometo que te voy a cuidar de tus compañeros, ¿sí? ¿Y qué hay de Cris? Olvídalo. Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme estar con Cris? Eva, es difícil. Hay un gran conflicto entre nuestras familias. Yo no puedo dejar que ustedes dos salgan juntos, ¿ok? Pero no entiendes lo mal que me siento sin él. Yo lo entiendo, pero a veces tenemos que sacrificar cosas. ¡La felicidad de tu propia hija! Cuando crezcas, me entenderás. Pam, tú descansa. En una hora tengo un debate con Nate. ¡Ya me tiene harta con ese mugre, Nate! ¿Cómo puedo dejar de sufrir? ¿Qué es eso? ¿Cris? ¿Cris eres tú? ¡No lo puedo creer! ¿Qué estás haciendo aquí? Eva, no puedo vivir sin ti. Y necesitamos alejarnos de todo el mundo. Es solo ser tú y yo. Sí, Cris. Hay que huir. ¿Pero a dónde? Tengo dinero, ¿sí? Y comenzaremos una nueva vida. ¿Dinero? ¿De dónde? Eso ahora no importa. Lo principal es que estaremos juntos. ¿Y qué? ¿Vienes conmigo, Eva? Sí, claro que iré contigo, Cris. Soy el chico más afortunado de este planeta. Yo soy la chica más feliz de este mundo. Ese tonto de Cris cree que puede tomar nuestro dinero y desaparecer. No podemos dejar esto de esta manera. Él nos debe dinero. Nosotros le dimos la idea de que robara ese dinero. Ajá. Y también le dijimos dónde. Y él nos dio dos miserables billetes. ¡Pum! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos recuperar ese dinero, sin importar el costo. Sí, lo encontraremos y le quitaremos hasta el último centavo. Andando. No hay tiempo que perder. Vamos a buscarlo por toda la ciudad. ¡Vamos! Verás cómo se arrepentirá de habernos conocido. Eva, logramos escapar. Sí, Cris. Ahora seremos libres. He estado esperando nuestra reunión durante tanto tiempo. No hubo ni un solo minuto en que no pensara en ti, Eva. Pero, ¿entonces por qué no me llamaste? Porque mi papá... Bueno, él me borró tu número. ¿Qué? ¿En serio? Eva, todos están en contra de nuestra relación. Pero ahora, nadie se va a interponer en nuestro camino. Sabes, me siento como el personaje principal de una película romántica. Nunca hubiera pensado que tú y yo podríamos estar juntos a pesar de las dificultades. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para hacernos felices. Cris, yo te amo, Eva. Y yo te amo más, Cris. ¡Qué escena tan conmovedora! Pero parece que tú, Cris, olvidaste algo. ¿Ustedes qué hacen aquí? Nosotros vinimos aquí por nuestro dinero, Cris. ¿A poco en serio pensabas que te quedarías con el dinero? ¡Corre! ¡Alto! ¡Deme mi dinero! ¡Alto! ¡Cris! ¡Cris! ¡Cris, mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Cris! ¡Por favor, despierta, amor! ¡No puedo perderte! ¡No, no, no! ¡Mi amor! ¡Cris! ¡No me dejes! ¡Quiero estar a tu lado! ¿Me escuchas? ¡Quiero estar a tu lado! Debemos tomar medidas muy urgentes contra la delincuencia. Nuestros hijos no deben temerle a salir a la calle. Como candidato alcalde, prometo aumentar la presencia policial y la seguridad en todos los vecindarios de la ciudad. Primero deberías cuidar a tu propio hijo. ¡Sí, sí, te hablo a ti, Nate! ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Mensaje recibido. Nate, lo siento mucho, pero a tu hijo lo encontraron. No, no, no. ¿Cómo no puede ser? Oye, ¿qué pasó? ¡Nate! 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 ¿Qué pasó? ¡Nate! ¡Nate! ¡Nuestro hijo! ¡Él no! ¿El qué? ¡Lo encontraron sin vida! ¡Pero cómo! ¡Eso no puede ser verdad! Triste, pero así es el destino. Creo que fue justicia divina. ¡Qué terrible! ¿Y ahora qué? Sí, tal vez... ¿De qué estás hablando? No es ni el lugar ni el momento para decir eso. No es personal, solo son negocios. Ok, atención todos. Tenemos que resolver esta situación de inmediato. Padre y madre de la víctima, síganme. ¡Mantengamos la calma! Están investigando, ¿de acuerdo? Todo está bajo control. Sí, manténganse alejados. ¡Chris! ¡Muchacho! ¡Cómo pudo pasarte esto! ¡Chris! ¡Nuestro querido Chris! En serio, lo siento mucho. Nate, Casey, yo prometo encontrar a los responsables de esto. No hace falta buscarlos. Ya sé bien quién lo hizo. Todo es culpa de esa familia, de Christy y su hija. Sí, si no hubiera sido por esa chica, mi hijo seguiría aquí. ¡Chris estaba saliendo con alguien! Oye, pero qué niña. ¿Acaso sabes de qué están hablando? Esta disputa se llevó a la muerte de mi hijo. Prometo que esto no se va a quedar así. ¡Christy va a pagar todo! Haremos una investigación exhaustiva, pero eso va a llevar tiempo. ¿Y cómo seguiremos adelante? Sabiendo que los culpables todavía viven tranquilos. ¡Se da justicia, Casey! ¡Christy va a pagar por todo! Sería mejor si no existiera. Sería mejor si no existiera. ¡Senté! ¡Senté! Ya no tengo lugar en este mundo. Eva, hija, ¿no tienes idea de lo que acaba de pasar? ¡Logré ganar el debate! ¡Debiste ver las caras de todos! ¿Eva? 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 ¡Evoshka, despierta, por favor, Eva! ¡Eva, por favor, Eva! ¡Eva, perdóname! ¡Eva, por favor, perdóname por todo! ¡No te vayas, te lo ruego! ¡Eva! ¡Eva! ¡Perdón! Todo está bien, chicos. Salgamos de este escenario a algo mejor. ¡Los niños no pueden salir a la calle! Mejor intenta descansar. En una hora yo tendré otro debate con ese tonto de Nate. Ya me lo sé, yo. Oh, wow. ¿Me quiere tanto? ¿Me estás grabando? Esto está rico. Sí, esta es la cueva de Batman. ¡Otra vez! ¿Quieres pasarla bien? ¿Qué? ¡Hora de despertar! ¡Hora de despertar! Tina, Tina, ¿estás bien? ¡Chris! ¡Ella ya no tiene pulso! Tenemos que llamar a un médico ¡Amiguita! Viejo truco Para detener el pulso por un momento Tal vez mi muerte los haga entrar en razón Pero todo comenzó tan bonito Todo empezó aquel día en el que regrese de vacaciones Y lleve mi coche al taller ¿Y dónde está ese camión? ¡Cómo extraño a mi carrito! ¡Hola! ¿Quieres un aventón? ¡No manches! ¡Qué interesante! ¿Este es tu coche? ¡Por supuesto! ¡Es muy rápido! ¡Oh, guau! ¡Qué padre! Ojalá tuviera un auto así Bueno, vámonos ¿Es un Ferrari? ¡No! ¿Qué dices? ¡Es un Bentley! Nunca lo había oído En realidad no sé nada de coches Me llamo Tina ¿Mi Yusak? ¿Mi bien? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! Me alegra que hayas aceptado salir a caminar conmigo ¡Él es tan guapo! ¡Tendríamos una boda increíble! Tina, ¿me estás escuchando? ¡Sí, acepto! ¿Qué aceptas? ¡Oh! ¡Alvídalo! Tengo que confesarte algo Y creo que eso no te va a gustar ¿Qué pasó? El carro en el que íbamos ¡Zack! ¡Es mi carro! ¡Lo acababa de llevar al taller! ¿Y yo trabajo en ese taller? ¡Increíble! Así que resulta que te robaste mi auto ¡Lo siento! Es que quería manejar un auto lujoso por lo menos una vez en mi vida Después te lo hubiera devuelto, te lo juro ¡Ladrón! ¡Qué situación tan incómoda! Perdóname, actué como un idiota No estoy ofendida ¡Finalmente nuestra amada Tina va a regresar! Sí, estuve tanto tiempo en el extranjero que incluso la empecé a extrañar ¡Espero que le guste mucho esta sorpresa! Sí, estoy tan ansioso por ver a mi mejor amiga Muchas gracias por invitarme a recibirla No es nada, eres como un hijo para nosotros Llevamos muchos años siendo amigos de tus padres ¡Ay! Oye, ¿te lastimaste? Señora Kitty, yo estoy bien También ustedes como un padre para mí Bueno, ¿cuándo te vas a convertir en el novio de Tina? Ustedes han estado juntos desde pequeños Señor Chris, yo no lo sé Tal vez Tina no quiera estar conmigo Ya que solo somos amigos ¡Ay! ¿Pero qué dices? Ella no ve la hora de que tú le confieses lo que sientes ¡Y nosotros te apoyamos! Muchas gracias Solo que un favor ¿Puedo evitar asaltarme de este pastel? Mis padres estarán encantados de conocerte Espera, ¿y qué tal si están de mal humor ocupados? Seguramente dirán que... Ay, no soy un buen partido por ser pobre No digas eso, no son así, de verdad De acuerdo, vamos Pero si no les caigo bien, no pienso arreglar tu auto Está bien, ya vámonos Ya llegó mi tinita Ahora como siempre, ella me sonreirá y me besará en la mejilla ¿Qué? ¡Eso no puede ser posible! Oh, no, Nate, Nate, Nate ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste? ¡Hola! ¡Oh, Nate! Y tú también estás aquí, genial Justo quería presentarles a mi novio ¿Novio? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Bueno, vamos a la cocina ¡Vamos! ¡Yo te voy! Bueno, ¿dónde se conocieron? ¿Vacacionando en el extranjero? Eh, le robé Quiero decir, le reparé Le reparé la autoatina ¡Vaya, reparaste su carro! ¿Es tu hobby? Increíble, ¿verdad, cariño? ¡Nate! ¿Pero qué tienes? ¿Estás bien? Oh, lo siento Creo que apreté demasiado esta lata ¡Ay! Sí, es un chico maravilloso Sabía hacer de todo ¿Y a qué es a lo que te dedicas? ¿O quizás te apoyan tus padres? Bueno, es que yo, ¿cómo decirle? ¡Él es mecánico-automatriz! Reparar autos es precisamente su trabajo ¿Qué? ¿Te juntaste con un timador? Cariño, tranquilízate ¡Yo no soy un timador! ¡De hecho, trabajo mucho para poder pagar mi universidad! ¡No levantes la voz en mi propia casa! ¡Déjalo en paz! ¡Yo lo amo! ¡No! ¡No, Nate! ¡Otra vez te desmayaste! ¿Estás seguro de que te encuentras bien? ¡Lárgate ahora de aquí! ¿Qué? ¿Quieres estafar a mi hija? ¿Acaso quieres sacarle dinero? ¡No se atreva a tocarme! ¡Yo amo a Tina! ¡Y sin duda sé que puedo cuidarla! ¿A quién? ¿Tú? ¡Lárgate de mi casa, estafador! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡No lo hagas! ¡Espera! ¡Suéltalo, papá! ¡No quiero oír nada! ¡Trajiste a mi casa un vagabundo cualquiera! ¡Usted es el vagabundo! ¡Ya deje de jalarme! ¡Ven para acá, desgraciado! ¡No se atrevan a separarme de mi Tina! ¡Ella decidirá con quién quiere estar! ¡Ya lárgate! ¡Que tengas buen día! ¡De todos modos estaré con Tina! ¡Ajá! ¡Déjame salir! ¡Quiero estar con Sara! ¡No irás a ninguna parte! ¡Y jamás lo volverás a ver! ¡Entendido! ¡Me arruinaste todo! ¡Eres un padre horrible! No pasa nada. ¡Algún día me lo va a agradecer! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Él destruyó mi vida! ¡Es que yo amo! ¡Dinita! ¡Azak! ¡Yo amo a Zak! ¡Deja de llorar! ¡Tú misma te lo buscaste! ¿En qué estabas pensando cuando empezaste a juntarte con él? ¡Ya verán ahorita! ¡Cómo no pueden entender! ¡Yo amo a Zak y no puedo vivir sin él! ¡Tinita! ¡Tinita! ¿Qué te está pasando? ¡Chris! ¡Mira hasta qué punto la has llevado! ¿Tinita? ¿Cómo estás? ¿Pero por qué se sacó la lengua? Quizás nos está jugando una broma. ¡Oh, no! ¡Ella murió! ¡Ella realmente murió! ¡Ay, no! ¡Pero sí vamos a comer sus pastelillos favoritos! ¡No puedo creerlo! ¡Qué terrible! Bueno, qué pena. Tal parece que tendremos que comerlos todos sin ella. ¡Qué lástima! ¡Tinita no podrá disfrutar de su postre favorito! ¡No! ¡Tinita, vuelve! ¡Son tan deliciosos! ¡Y huelen tan rico! ¡Se derriten en la boca! ¡Maldita sea! ¿Cómo me descubrieron? Porque sabíamos que es imposible que cambies tus pasteles favoritos por nada del mundo. ¿No te da vergüenza, actriz? ¿Acaso querías que nos diera un impacto? ¡No puedes comportarte así! ¡Esto no es gracioso! ¿Acaso Zack te enseñó todo esto? ¡No me interesa! ¡Todos ustedes ya me hartaron! ¡Los odio! ¡Tinita! ¡Quiero estar con Zack! ¿Entendieron? ¿Por qué gruñes? ¡Váyanse todos lejos! ¡Ya me tienen harta! ¡Ja! Dejemos que llore en su habitación. Mañana ya lo habrá olvidado. Hizo todo. Un gran show. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Mi papá es tan malo! ¿Cómo pudo echar a Zack solo por ser pobre? ¡Esto no es justo! ¡Hola, Tina! Oye, ¿por qué estás gritando? Todo está bien y finalmente nos volvimos a ver. ¡No, Nate! ¡Nada está bien! ¡Ellos sacaron de la casa a mi amado! ¿Cómo voy a poder vivir ahora? ¡No llores! Sabes, desde hace tiempo quería decirte algo. Es que yo quería decirte que... ¡Zack! ¡Quiero estar con él! ¡Que tú eres mi... No te preocupes, Nate. Ya lo sé todo. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? Pues que soy tu mejor amiga. Tú también eres mi mejor amigo, Nate. Tengo que deshacerme de él. Porque aún tengo que ir a buscar a Zack. ¿Y qué tal si vemos una película? Por supuesto, Tina. Ya que somos... Amigos. Por fin te dormiste. Mientras tanto aprovecho para irme de aquí. Me llevaré todo lo que tengo. Bien. Esto debería ser suficiente. Adiós, Nate. Bien. Lo más importante es no despertar a nadie. ¡Ay! ¡Maldición! Eso estuvo cerca. Tina, Nate, ¿por qué hacen tanto ruido? ¿Dónde está Tina? Nate, ¿has visto a Tina? ¿Sabes si está en la casa? Eh, sí, sí, la vi. Maldición. ¿A dónde se habrá ido? ¿Y si fue al baño? Vamos a ver, cariño. No, no está en el baño. Me temo que se trata de algo más grave. ¡Rayos, Kitty! ¡Se llevó la maleta! ¿Cómo que maleta? ¿La que tenía dinero? Ella apenas estaba aquí. ¡Hace un minuto! ¡Les digo la verdad! ¡Oh, cielos! ¿Por cuánto tiempo me dormí? ¡Oh, Kitty! ¡Ella se escapó! ¡Mi niño, calma! ¿Te encuentras bien? Pobre, te preocupas tanto por Tina. Ya sé. Tenemos que encontrarla y traerla de vuelta. Ya sé. Usaré todas mis conexiones en la ciudad. No podrá irse lejos. Cariño, por favor, encuéntrala cuanto antes, ¿de acuerdo? No saques a ese desgraciado, la lastime o algo. No te preocupes. No pudo haberse ido lejos. ¡Ay, maldita cama plegable para pobres! ¿Cómo pudieron hacernos esto a sus padres? ¡Incluso me echaron a patadas de su casa! ¡Saque, mi amor! ¡Tina, mi vida! ¿Qué haces aquí? Me escapé de la casa. No puedo vivir sin ti. Mis padres jamás lograrán separarnos. Tina, estoy tan feliz de que estés de nuevo a mi lado. Pero, ¿cómo vas a poder vivir aquí? Mira cómo vivo yo. Tú te mereces algo mejor. Ya me encargué de esto, mi amor. No te preocupes. ¡Kina, te quiero tanto! En verdad eres la chica más increíble del mundo. Son todos mis ahorros. Podremos vivir como queramos, Zack. Lo importante es que estemos juntos. Eres tan lista. Me alegra tanto que estés aquí conmigo. Vamos a ser muy felices. Buenas tardes. Los llamé para atender un asunto importante. ¿Qué sucedió? Mi hija Tina. Desapareció. Se escapó con su novio y se llama Zack. Trabaja en un taller mecánico. ¿Es peligroso? ¿La amenazó de alguna forma? No, solo quiero que me traigan a mi hija a casa, pero a ese chico. Tráiganlo conmigo y yo me encargaré de él. No es necesario. Nosotros podemos encargarnos de él. Es el trabajo de policía. Les puedo pagar muy bien. Lo importante es que me traigan ese estafador para acá. ¿Cómo usted se atreve a pensar que a nosotros, los policías honestos, se nos puede comprar con una miserable cantidad de... ¡Ay, no manches! ¡Los billetes! ¡Eva, tranquilízate! ¡Increíble! ¡Es un montón de dinero! ¡Encuéntrenlos y atrápenlos! Solo espero que no me decepcionen. ¡He esperado este momento durante toda mi vida! Por fin puedo hacer todo lo que yo quiera. Y mis padres no me pueden decir nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Siempre he soñado con unos así! Tina, ¿podemos comprarlos? Por supuesto, cariño. Todo lo que quieras. ¿Usted solamente está mirando o acaso piensa comprarlos? Yo quisiera comprarlos. Bueno, pues querer no siempre es poder. Tenemos una tienda de marcas de lujo. Y no creo que tengan dinero para comprar aquí. Oiga, ¿pero cómo se atreve? Yo solo quiero comprar estos tenis. Solo querer no basta, ¿oyó? No eres más que otro pobretón. No manosees nuestros productos. Esta es una tienda de clase muy alta. ¿Cómo se atreve? ¿Quién le dio permiso de hablarle así? ¡Debería despedirla! Bueno, si tanto quieres esos tenis, en ese caso dame el dinero y ya. ¡Quédate con tu dinero! ¡Vámonos de aquí, Zack! ¡Vamos a poner una queja para esta tienda! ¡Que esté bien! ¡Ve! ¡Hasta luego! Mi amada está en peligro. Me convertiré en un superhéroe para ella y así podré salvarla. Y ella se dará cuenta de lo valiente que soy. Yo voy corriendo hacia ti, Tina. ¡Tina, resiste mi amor! Hola, ¿me podrían dejar volar hacia allá? Llevo mucha prisa. ¿Tú quién eres y qué andas haciendo por aquí? Soy Batman. Quiero decir, soy Nate y tengo que encontrar a mi crush. ¡Se ha escapado con un malandro! ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Está bien de la cabeza, joven? Y de por sí, ¿qué trae puesto? Parece que es un lunático. ¡Cálmate, amigo! Deja que te llevemos con nosotras a la estación de policía. Y ahí aclararemos todo. No, corremos el riesgo de llegar tarde. Estoy buscando a Tina. Es mi novia. Bueno, no es exactamente mi novia. Más bien, ella todavía no lo... ¡Espera! ¡No hables tanto! ¿Dices que se llama Tina? Creo que es la misma chica que está buscando el señor Chris. Sí, sí, el señor Chris. Él es el papá de mi prometida. Digo, de mi novia. O sea, mi amiga. Ya entendimos, héroe. Ya cálmate. Anda, vente con nosotros. Creo que puedes ayudarnos. Yo no pienso ir a la estación. ¡Déjame en paz! ¡Deja de moverte tanto! ¡Te necesitamos para el trabajo! ¡Me están arrestando! ¡Ayuda! Zack, qué bueno que por fin estamos juntos. Y mis padres no los van a atrapar. Estoy tan contento de que te hayas escapado. Y ahora nadie podrá encontrarnos. ¡Ajá! ¡Nos atraparemos! Ahora lo importante es mantenernos en silencio. ¿Por qué la está abrazando? ¡Baja la voz! ¡Vas a comprometer nuestra operación! ¿Escuchaste eso? Me parece que algo se movió en los arbustos. ¡Es tu imaginación! ¿Por qué estás tan nervioso? Lo siento. Me confundí. ¿Por qué rayos la está abrazando? ¿Eres tonto o qué? Nos vas a delatar. Sargento Eva, cambio. ¿Está ahí? Maldita sea, se me olvidó apagarlo. Eva, soy la sargento Casey. ¿Me recibes? ¡Maldición! Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Me escuchaste eso? Alguien estaba hablando. ¿Dónde? Me parece que estás exagerando. Oye, ¿puedo comerme tu dólar? ¡Ya cállate! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tina, ¿ves la policía? Nos estaban siguiendo. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, escuché su conversación por radio. Vámonos de aquí. Nos están vigilando. Ya se la llevó. Miren lo que hicieron. ¡Qué estúpida eres! Pudimos haberle hablado a una patrulla y agarrarlo sin fraganti. Vámonos. Tenemos que seguir vigilándolos. ¡Finalmente estamos a salvo! Aquí nadie nos podrá encontrar. No estoy seguro. Estoy muy preocupado. Tina, tenemos que huir. ¡Nos encontraron y están aquí! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo supieron en dónde vives? Estoy asustada. Tina, mía. Tenemos que irnos lejos o nos atraparán y nos separarán de nuevo. No, no quiero regresarme con mis padres. Nos iremos muy lejos. Nadie nos va a encontrar. Entonces, ¿estás lista? ¡Decidido! Nos vamos de aquí. Les estoy diciendo, ellos seguramente van a estar por aquí. Conozco muy bien a Tina. Pero si apenas estaban en la casa, ¿cómo es posible que estén aquí? Oye, si nos trajiste aquí en vano, te va a ir muy mal. Oh, ahí están. ¡Escóndanse! Casey, ¿me copias? Necesitamos refuerzos. ¡Deprisa! Tenemos que alcanzar el avión. No te preocupes, cariño. Pronto saldremos de aquí. Solo falta un poco. ¡Falto ahí! ¡No se muevan! Son ellos, ¿verdad? Sí, sí. Sujétalos más fuerte. ¡Ay! ¿Qué quieren de nosotros? ¡Suélteme y quíteme sus manos de encima! Te atrapamos, vacabundo. Ahora vas a reparar tus autos en la cárcel. Perdón, perdón. Ya me callo. Usted está detenido. Por el secuestro de Tina. Usted viene con nosotros. ¡No! ¡No se lo lleven, por favor! ¡No! Tina, volveré contigo. ¡Te lo prometo! ¡Te amo! ¿Y tú, querida? ¿Te vas a regresar con tus padres? ¡Tinita! ¡Finalmente te encontré! ¡Estaba tan preocupado! ¡Déjenme en paz! ¡Quiero estar con Zack! ¡Regrésenmelo! ¡Vámonos! ¡Todo estará bien con tu Zack! ¡Vamos! ¡Mire! Aquí está su hija, tal y como pidieron. ¡Tina! ¡Mi hijita! ¡Ya volviste! Fui yo. Sí, fui yo quien la encontró. Muchas gracias por un buen trabajo. ¡A que le vaya de maravilla! ¡A sus órdenes! ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¡Mandaron tras de mí a la policía! ¡Los detesto! ¡Ya deja de gritar! ¡Te escapaste de esta casa junto a un bandido! ¡Y tú eres un buen chico! ¡Menos mal que tenemos a alguien como tú! No me tienen que agradecer, ya que sois uno... Quiero decir, amigo. ¿Por qué te vestiste como un idiota? Oye, de hecho, soy Batman. ¡Ya me tienen harta! ¡Arruinaron mi relación con Zack! ¡No me toquen! ¡Tina, aguanta! ¡Tina! ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien aquí? Así que hola, mecánico. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me secuestraron? Pero tú secuestraste a Tina. Pensaste que no te encontrarían. Eres tan tonto. ¿Usted sobornó a la policía, verdad? ¿Cree que puede comprar todo con dinero? ¡Ah! ¡Ah! Estoy seguro de ello. Te vas a alejar de Tina, ¿entendiste? Además, últimamente averigüé muchas cosas sobre ti. ¡No me diga qué hacer! ¡Yo amo a Tina! Claro que sí la amas. Bueno, si no quieres hacer esto por las buenas, entonces será por las malas. Así que nada más me queda la última opción. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué me va a hacer? ¡Ah! ¡Mita, vamos! ¡Ya no llores! Estoy aquí. Ya estoy a tu lado. ¡Nate! ¡Es que tú no entiendes! ¡Zack desapareció! ¡Y ya no me contesta! ¿Y eso qué? Él simplemente te dejó. Se asustó de la policía. Y eso es todo. ¡No! ¡Él no me dejó! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Hey, amiga! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te levante el ánimo? ¿Cómo cuando niños? ¿Acaso estás loco o qué? ¡Mi novio desapareció! ¡No te preocupes por él! Escucha, sientes como late mi corazón. Es porque está latiendo por ti. ¿Qué? ¿Estás loco o qué? ¿De qué me hablas? ¡Yo amo a Zack! ¡Ya olvida a Zack de una vez por todas! ¡Ya no está aquí! ¡Ya se fue! ¡Chao, chao! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Qué estás diciendo? ¡Tu papá ya lo mandó lejos de aquí! ¡Olvida eso! ¿Y tú no dijiste nada? ¡Traicionero! ¡Pero ya sé cómo traer de vuelta a Zack y hacer sufrir a mis padres! ¡Tina! ¡Tina! ¿A dónde vas? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué obligaron a Zack a que se fuera? ¡Ya deja de gritar! Tu Zack es un ladrón y le prohibía acercarse a ti. ¿Lo chantejeaste y lo obligaste a irse, verdad? Oye, Tina. Deja de gritarle a tu papá. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? ¡Suéltame y devuélveme a Zack! ¡Ustedes sacaron a mi amado de mi vida! ¡Tinita, ya cálmate, ¿sí? ¡Estás histérica! ¡Devuélveme a Zack! ¡No! Y grita todo lo que quieras. ¡Tina! ¡Tinita! Otra vez está fingiendo. ¡Tina! ¡Levántate! ¿Tina? ¿Tina? ¡Tina! ¡Ella realmente se siente mal! ¡Llamaré al médico! ¡Tina! ¡Tina! ¿Pero qué te está pasando? ¡Te llevamos al límite, Tina! ¡Tina! ¿Qué es esto? ¡Si llego a morirme! ¡Por favor, permitan que Zack venga a despedirse de mí! ¡Amor de mi vida! ¡He regresado! ¡Zack! ¡Ven aquí, amor mío! ¡De acuerdo! ¡Yo inventé todo esto! ¡Zack no estaba aquí! ¡Vamos a ver cómo termina esta historia en realidad! ¡Oh! ¡Viene alguien! ¡Cielos! ¿Qué pasó? ¡Pero hace momento estaba muy bien! ¡No! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¿Por qué me trajeron aquí? ¡Ya casi me subían al avión! ¡Mira lo que le has hecho! ¡Todo por tu culpa, desgraciado! ¡Escucha! ¡Mi hija dejó una carta pidiendo que te despidieras de ella en caso de que muriese! ¡Ese era su último deseo! ¡Vaya, qué dramáticos! ¡Voy a llorar! ¡Ustedes ya me pagaron mi dinero y cada quien obtuvo lo que quería! ¿Por qué me siguen molestando, eh? ¡Digan! ¿Qué? ¿De qué dinero estás hablando? ¡Ya cálpense! Yo fingí estar muerta a propósito para que me lo trajeran. Hace rato lo que dijiste, lo del dinero era broma, ¿verdad? Tina, aléjate de mí. Yo solo quería tu dinero, pero tu padre ya me pagó bastante bien y ya no te necesito, ¿sí? ¿Qué? ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Te odio, Zack! Yo también te odio. Y bien, ¿ya me puedo ir ahora o tengo que despedirme de alguien más? ¡Ya lárgate de aquí, desgraciado! ¡Y nunca más vuelvas a nuestras vidas! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Me rompió el corazón! ¡Arruinó mi vida! Vamos, Tina, nosotros te lo dijimos. ¡Ustedes también son unos traidores porque intentaron sobornarlo con dinero! Tina, tranquilízate. ¡Los odio! Pero tu padre ya me pagó bastante bien y ya se me olvidó. Ya lárgate de aquí, ¿de qué te ríes, bro, por favor? ¡Quiero irme a casa! ¡Cállate! ¡Cómo te atreves! ¡Oh! ¡Tiene alguien! ¿Ahora qué? ¡Oh, sí! Estuvo tanto tiempo. Comencemos de nuevo. Solo que, por favor, puedo evitar saltarte de este pastel y saltarme. Y ahora vamos a ver cómo termina esta idea. ¡Historia! ¡Tinita! ¡Ay, qué gracia! ¡Oiga, no me toque! ¡Yo estaba recordando mi frase! ¡Tú, tú! ¡Tú, yo! ¡Acción! ¿Qué te pasa? ¡Oiga, suélteme! ¿Por qué me trajeron para acá? ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, ya casi me subí al avión! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, ya casi me subí al avión! ¡Todo esto ha sido por su culpa! ¡Eso está escrito con la letra de Casey! ¡Ah, ¿quién de ustedes la maltrataba? ¡Nate! ¿Y si es por tu culpa que Casey se ha ido, eh? ¡Cierra la boca! Esto no tiene nada que ver conmigo. Mejor pregúntale a Cindy. ¿Qué? ¡Pero ustedes querían encerrarla en la escuela en la noche! ¡Vamos, clármense todos! Parece que aquí hay algo más. ¡Pues léelo rápido, idiota! Mamá, ¿sabes? Tú eres la primera culpable de mi muerte. ¡No! ¡Eso no puede ser! Yo solamente quería lo mejor para ella. ¡Casey! ¿Por qué dices que esto es mi culpa? ¡Cierra la boca! ¿Cuándo vas a darme más dinero? ¿Por qué solamente piensan en dinero? Por supuesto. Tu dinero no es suficiente para esta familia. Y por cierto, la que siempre se lo gasta es Casey. No, se están peleando. ¡Cómo odio que lo hagan! ¡Mamá, papá! ¡Ya dejen de estar gritándose tanto! Pues de hecho, esto es tu culpa. ¿Por qué eres una tonta? Mamá, ¿por qué lo dices? La próxima vez que te compres ropa nueva, te voy a dar una paliza. Mamá, papá, ¿por qué me tratan tan mal? Bueno, eso es porque tú eres. Adoptada. Y nosotros no te queremos. ¿Qué pasa? ¿Es difícil de entenderlo? ¿Qué? ¿Soy adoptada? O sea que mi vida fue una mentira. ¿Pero por qué le dices esas cosas? ¿Ya poco no estuvo buena la broma? ¿Qué? ¡No puede ser! A lo mejor estoy soñando. Yo me enamoré de esa hermosa sonrisa. Ojalá hubiera sabido cómo iba a acabar. Hola, Casey. ¿Por qué estás llorando? ¿Puedes creer que mi madre me dijo que soy adoptada? ¿Tú crees que eso sea verdad? Vamos, no te preocupes. Seguramente lo estaba bromeando. Gracias, mi amor. Oh, me llegó un mensaje. ¿Qué? ¿Tú compartiste esa horrible foto mía en el chat grupal? Es que te veías tan graciosa. Y además pusiste, Casey está bien gorda. ¿Eso también es gracioso? ¡Estás loca! Solo me estaba divirtiendo. ¡Oye, alto ahí! ¡Todavía no acabo contigo! ¿Cómo pudiste? ¡Tú te burlaste de mí! Pero si sí engordaste, eso no es mi culpa. ¡No, miren! ¡Es Chrissy Majin Boo! Casey, ahora vas a tener que usar tallas extra, ¿verdad? ¡Ven a ver, diablo! ¡Esa foto me la tomaron por accidente! ¡Ajá! ¿Y esa barriga también es un accidente? ¿Por qué me dicen que estoy gorda? ¿Por qué son todos tan malos conmigo? Bueno, si no quieres que te molestemos por ser tan gorda, entonces no seas gorda. ¡Oh, chuy, chuy, chuy! Pero qué sentidita. ¡Estoy harta de mis compañeros! ¿Qué diablos te pasa? ¡Chris acaba de humillarme! ¡Ah! ¿Te refieres a esa foto tuya con gran barriga? ¡No basta! Ahora quiero el apoyo de mi mejor amiga. ¡Ay, ya! ¿Por qué eres tan llorona? Nada me sale bien. Tengo problemas con mis padres. Ahora tengo problemas con Chris. ¡Todo es normal! ¡No exageres las cosas! ¡Ya no tengo ganas de nada! ¡Sí, sí, sí! Bueno, tú quédate aquí y descansa un poco. ¡Ey, ya dónde vas! ¡Ay, genial! ¡Mi mejor amiga también me abandonó! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname por todo, hijita! ¡Yo no sabía que te estuviera sintiendo tan mal! ¡Hola a todos! ¡Siento llegar tarde! ¡Vaya horacita tardaste! ¡Ay! ¡Es que estaba buscando una cebolla! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿No han acabado? ¿Ya se despidieron de esta? ¡No, guarda silencio! Mi logo también escribió. La siguiente parte de la nota está junto al gran árbol en la caja de hierro. O sea que tal vez haya más culpables. ¡Oh, vaya! ¡Aquí estamos jugando! ¡Es un rompecabezas genial! ¡Hay que ir a buscar la caja de hierro! ¡Ay, qué chido! ¡Hasta vez está horrible! ¿Quién será el siguiente? ¡A lo mejor alguno de nosotros! Eso no lo sé. ¡Oh, cielos! ¿Dónde está esa caja? Bueno, iré a ver a los chicos. Tal vez la encontraron. ¡Chris! ¿Con qué ahí estás? ¿Ya encontraste algo? ¡Sí! ¡A ti! ¡Por fin nadie se interpondrá entre nosotros! ¡Ya suéltame! ¿Qué pasa? ¿No quieres besarme? ¡Chris! ¿Estás loca? Hoy fue el funeral de Casey. ¿Cómo puedes pensar en eso? ¡Aquí hay algo! ¡Ariel! ¡Ven para acá! ¡Ajá! ¡Bingo! ¡Pues léelo! ¡Dinos qué dice rápido, Ariel! Ok. ¿La segunda persona culpable? Eres tú, mi mejor amiga. ¡Ajá! ¡Muy gracioso! ¿A poco soy tan popular que también ha escrito sobre mí? Bueno, ¿y si le escribo una canción? ¡Hola, cariño! ¡Tengo un regalito para ti! ¡Oh, guau! ¿Y cuál es la ocasión? ¡Que eres un chico muy guapo! ¡Oh, guau! ¡Es un reloj! ¡Y se ve que es de los caros! ¡No como el mío! ¿Cómo lo pagaste? ¡Eso no importa! ¡Por un chico como tú podría gastarme cualquier suma! ¡Pero qué linda eres! Aunque, aún hay algo que te falta. ¿Y qué es eso? ¡Un beso! ¡Chris! ¡Alguien usó mi tarjeta en la tienda de relojes! ¡Chris! ¡Me estás engañando! ¡De hecho, tú y yo ya no somos novios! ¿Por qué le gritas así? ¡Chris! ¡Tú me traicionaste! ¡Uy! ¡Por favor! ¡No empieces! ¡Y tú, ladrona! ¡Te robaste mi tarjeta de crédito! ¿Y te compraste un reloj? ¿Y tú? ¿No ha pasado ni una hora y ya estás con ella? ¡Qué bueno de lo que me libré! ¡Está bien! ¿Podemos seguir donde lo dejamos? No, mejor otro día. Ahora tenemos clase y no podemos llegar tarde. ¡Atención! Se acerca el fin de curso. Y es por eso que deben dar su mayor esfuerzo. Perdón por llegar tarde. ¿Todo en orden? ¿Estás llorando? Sí, todo está bien. Fue solamente el viento de la calle. ¡Cállate en silencio! ¡Es hora de nuestro examen! ¡Que ni se les ocurra hacer trampa! ¡Repártelo! ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Podrías ayudarme? ¡No! ¡Zack! ¡Zack! ¿Podrías decirme cuál es la primera? ¡Krissy! Estoy ocupado. ¡Perfecto! ¡Seguro que paso este test! ¡Ey! Creo que escuché algo. ¿Se están copiando? ¡Oh, no! ¿Qué significa esto? ¡Son las respuestas! ¡Pero eso no es mío! ¡Ah, no! Yo se los advertí. ¡No aceptaré que hagan trampas aquí! ¡Ven acá! ¡Fuera de mi clase! ¡No! ¡Acuerde! ¡Pero yo no he hecho nada malo! ¡Compañeros, por favor, díganle! Estaba haciendo trampa y además quiere que le ayudemos. ¡No! Casey, perdón por no ofrecerte mi ayuda antes. Si no hubiera faltado a clases, nada de esto habría sucedido. ¿Tú qué haces aquí? No eras nadie para Casey. ¡Nos podemos ir! ¡Tengo un manicure al rato! ¡Pero qué te pasa! ¡No vas a volver a ver a tu mejor amiga! ¿Y qué? ¿No lo entiendes? ¡Mis uñas son mis uñas! ¡No puede ser! ¡Esto es una gran tragedia! ¡Cacita, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos dejaste solos? ¿Cómo le va, señorita Kitty? Lo siento muchísimo. Es una tragedia terrible para toda nuestra escuela. A mi Casey le gustaba mucho aprender con usted. ¡Sí, eso lo sé! ¡Cacita era una de las mejores estudiantes! ¡Mis Kitty! Casey dejó una nota y ahí dice algo diferente. ¡Pues dámela ya! ¡Tengo que leerla! ¡No! ¡Dije que me la den ya! ¡Mis Kitty es la siguiente! También es responsable de lo ocurrido. ¿Qué? ¿Usted le hizo daño a mi hija? ¡Voy a hacer que responda por esto! ¡Yo no hice nada! ¡Ahora le voy a dar su merecido yo! ¡La voy a destruir! ¡Pero esa es mentira! ¡Yo creo que Zack lo escribió y me tendió a una trampa! ¿Pero qué habrá pasado entonces? ¿Mis Kitty quería verme? ¡Por supuesto que sí! ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? ¡Le digo que no fue culpa mía! ¿Y entonces quién hacía trampa en ese examen, eh? ¡Es que alguien me aventó ese papelito! ¡Deja ya de mentirme! ¡Sé que eres una bruja, así que no intentes engañarme! ¡Ya basta! ¡Pues tú! ¡Nunca podrás entrar a una universidad! ¡Serás un gran fracaso! ¡Tú avergüenzas nuestra escuela! ¡Basta! Bueno, tus propios padres te han abandonado y no quieren nada que ver contigo! ¡Sólo eres una vil mediocre! ¡Llorona! ¡Todo el mundo me odia! ¡Todos me odian! ¡Oh, vaya! ¿Gacy, todo bien? ¿Qué sucedió? ¡Mis Kitty me dijo que era una mediocre! ¡No le hagas caso a nadie! ¡Mis Kitty simplemente odia a los niños! ¡Gracias, Nate! ¡Tú pareces ser la única persona que no quiere hacerme daño aquí! ¡Cómete unos dulces y verás que te sentirás mejor! ¡La cerdita y el lucer! ¡Los dos perdedores se encontraron! ¡Déjenos en paz! ¡Ya no siguen molestándonos! ¡Kacy, vámonos de aquí! ¡Sí, realmente es una bruta! ¡Parece que sus padres no la educaron! ¡Vete al diablo! ¡Y de hecho yo soy adoptada, ¿ok? ¡¿Qué?! ¡Cindy, tenemos que contárselo a todos! ¡Kacy es adoptada! ¡Lo acabo de confesar! ¡Era una huérfana, chicos! ¡Lo sabían! ¡Una moscosa de orfanato! ¡Caray! ¿Por qué se me salió decirles eso? ¡Ahora todos en la escuela se van a burlar todavía más de mí! ¿Y bien les gustó la foto? ¡Mucho, sí que te quedó perfecta! ¡Sí, sí, sí! ¡Me esmero mucho para que todos la vieran! ¿No estamos siendo crueles? ¡Pues creo que se lo merece! ¡Sí! ¡Mi vida es espantosa! ¿Por qué habría de seguir viviendo? ¡Ahí viene! ¡Amigos, vayan por ella! ¡Eh! ¡No, suéntenme! ¡Suéntenme! ¡Mira! ¡Ahora tu cara de cerdito será popular! ¡Oink, oink! ¡Te saludaremos en tu idioma! ¡Por qué me siguen molestando! ¡Porque siempre te creías que eras la mejor! ¡Pues ahora ya no eres nadie! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya bájenle a ese escándalo! ¡Oh! Casey, veo que tienes problemas en la cabeza. ¡Ayúdeme, Miss Kitty! ¡Oh, guau! ¡Es una foto de Casey! Tina, a ver, tómame una foto junto a ella. ¿Una sonrisa? ¡No están enfermos porque no quiero que los odio a todos! Mi lady, es usted tan hermosa. ¡Ay, muchas gracias! ¿Quieres un poco de té? Mmm, no diré que no a eso. ¿Seguro que tu mujer no va a llegar? ¡No, claro que no! Y aunque de repente ella llegara, no pasa nada. Nuestro divorcio es cosa segura. ¡Mamá, papá, tenemos que hablar! Casey, ¿qué no estabas en tus clases? ¿Esa quién es? Cariño, soy tu futura madrastra. Mucho gusto. ¿Mi madrastra? ¿Papá, de qué habla? Casey, tranquila. Ella es mi nueva novia. ¡Papá, no! ¡No salgas con esta! ¡Cielos! ¿Pero qué chica tan maleducada eres? Cuando resuelvas tus problemas, llámame. ¡No, Eva! ¡Espera! Casey no sabe ni lo que dice. Casey. ¡Escúchame! ¡Este no es asunto tuyo! ¡No te metas donde nadie te llama! ¡Eva, Eva! ¡Espera! ¡Ya no puedo más con esto! ¡Pero qué recibimiento! ¡Oye, cariño! ¡Espera! Dime, ¿a quién demonios acabaste de llamarle cariño? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esta es la nueva novia de papá! Oye, ni siquiera nos hemos divorciado todavía. ¿Y tú ya te conseguiste una nueva novia? ¡No eres más que un gusano inmundo! ¡Cálmate! ¡Pero cómo te atreves! ¡Ahora me queda claro por qué Harry la dejó por aquí! ¡Basta! ¡Cierra la boca, maldita rata! ¡Cómo has podido! ¡Ya déjala en paz! ¡Váyanse los dos de mi casa! ¡Pues de hecho, esta es mi casa! ¡Fuera! ¡Y ya no vuelvan! ¡Mamá, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Y ahora también tú! ¡Ya deja de lloriquear! ¡No me des más jaquecas! ¡Mamá, es que me das miedo! ¡Estoy harta, Casey! ¡Ya deja de arruinar mi vida! ¡Te mevaste la casa ahora mismo, jovencita! ¿Pero por qué? ¡Porque yo no necesito a una hija! ¡Y fue por ti que tu padre me engañó, ¿oíste? ¡Pero yo no tuve la culpa! ¡Y fuiste tú quien dijo el otro día que yo era adoptada, ¿o no? ¡Mi vida no es más que un fraude! ¡Sal ya de esta casa! ¡Y vete a vivir donde tú quieras! ¡No! ¡Por favor, no me hagas esto, mamá! ¡Te dije que te fueras ahora! ¡No! ¡No puede ser! ¡Acabo de perder a mi familia! ¡No sé cómo pudo pasar esto! ¡Ya no quiero seguir viviendo así! ¡No tengo a nadie con quien hablar! ¡Estoy sola! ¡Todos me traicionaron! ¡Y ahora me echaron a la calle! Un psicólogo con experiencia hará que mejores tu vida Tal vez debería ir con ella Podría ser mi última esperanza ¡Cómo me encanta timar a los clientes y hacerme rica con ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién será el siguiente? ¡Buenas tardes! Sí, se ve a leguas que tienes problemas ¿Eres psicóloga, no? No, tú, soy un payaso ¡Pim, pim! Estoy aquí para entretenerte ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Siéntate ya chiflada! Ah, es que tengo algunos problemas ¿Y yo? Déjame adivinar ¿Estás escuchando voces? ¡No! ¿Tienes doble personalidad? ¡No, para nada! ¿Entonces por qué has venido conmigo? ¡No me hagas perder mi tiempo! Mis padres se van a separar Mis amigos me dieron la espalda Se burlan de mí Y también La profesora ya no quiere que vaya a la escuela ¿Y yo qué diablos puedo hacer? Mis padres de hecho son Eh, de otro planeta ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú te quejas de tus padres ¡Ja, ja, ja, ja! Pero pensé que tú ibas a ayudarme ¿Por qué habría de ayudarte con tus problemas? Tú sola te metiste en ellos ¿Y quieres que yo los resuelva? ¿Pero cómo puede ser así? No eres nada normal ¿Por qué diablos te hiciste psicóloga? ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Saquen a esta loca de aquí inmediatamente! ¡Llévela al manicomio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya suéntenme! ¡No! ¡He dicho que se la lleven a un manicomio ya! ¡No! ¡Suéntenme! Rayos, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Lina, estaremos al tiempo que haga falta ¡Pero tengo hambre! ¿No darán un té también? Muchachos, les agradezco mucho por haber venido el día de hoy a acompañarme ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Genial! ¿A dónde vas? ¡Espera! Todo lo que sucedió a Casey es por culpa de nuestra actitud ¡Al menos pídele perdón! ¡Bueno! ¡Lo siento, Casey! ¡Tu novio pesa muy bien! ¡Debes estar muy sedosa! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué anda de negro? Ah, creo que a ti no te conozco ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? Soy Tyler, amigo de Casey ¡Oh, por Dios! ¿Qué clase de amigo eras tú? ¡Espera! ¿Qué crees? Creo que también está aquí su nombre No lo entiendo, ¿también tuviste la culpa? ¡¿Qué demonios está pasando?! ¡Rápido! ¡Dime qué demonios fue lo que le hiciste a mi hija! ¡Aléjese! Veo que es la madre La razón por la que Casey decidió ya no estar más aquí ¿Y tú cómo es que sabes tanto? ¿Por qué no aceptas tu realidad y desapareces de este mundo de una vez? ¿Por qué rayos tengo que aguantar este acoso? ¿Y por qué estás tan triste? Creo que ya ni sé Todo el mundo me odia Tal vez si tú me conocieras también me odiarías mucho ¿Crees que te odiaría? ¿Y por qué? Por cierto, soy Tyler y siempre vengo al lago cuando quiero estar solo Yo soy Casey Escucha, ¿te gustaría que te ayudara a divertirte un poquito? Pues no lo sé Vamos a robar algo a alguna tienda Nos repartimos el dinero, nos divertimos un rato Podemos ser una pareja de ladrones, ¿qué dices? Sorry, pero robar no es lo mío, ¿sabes? Ni siquiera lo has intentado Espera, ¿por qué no haces algo diferente? ¡Alto! Ok, voy contigo Igual no tengo nada que perder Súper, ese es el espíritu, señorita ¿Me puede dar su brazo? Ya me caíste bien ¿Ya ves? ¿Qué te costaba sonreír? La vida es mucho mejor con una sonrisa Sí ¿Vamos? Vamos por aquí Tengo miedo, aquí está muy oscuro Pues claro, así se roba, tendremos un gran botín Vamos rápido, agarra todo lo que veas Oye, ¿podría comer algo? Casey, este no es momento para comer Ve a buscar el dinero de la caja ¡Oh, guau! ¡Esto es muchísimo dinero! ¿Qué es eso? Rayo, se ha activado la alarma ¡Quietos todos! ¡No se muevan! ¡Están arrestados! Pero yo no fui, fue ella ¡Estás acabada! ¡Eso no es verdad! ¡Él me tendió a una trampa! ¡Ay! ¡A la cárcel no dio cuantas! Créanme, esto ha sido un error ¿Te robaste el dinero de la caja? ¿Qué clase de error es ese? Pues mi hija no es ninguna ladrona ¡Esto es bastante indignante! Mamá, es cierto Yo sí quería robarme ese dinero ¡Pero qué horror! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo has podido? Señora policía, ¿cuánto pretendía robarse? 10.500 dólares ¿Cuánto? En ese caso, ¡enciérrela! Un monstruo como ese No debería andar por las calles ¡Mamá! No es para tanto Pensábamos darle arresto domiciliario ¡Excelente! ¡Eso está perfecto! ¡Me tienes harta! ¡No usas tu cabeza y después de eso lloras! ¡Qué tragedia! Todavía no me lo puedo creer Mi pequeña, por favor, perdóname Yo te quiero mucho Y no te merecías nada de lo que te sucedió Oigan, aquí aún hay más Nelo Tu nombre no está en la lista de traidores No eres como los demás Pero deberías saber bien por qué lo hice Casey, espera ¡No te vayas! ¿Y tú por qué estás aquí? Qué bueno que te encontré Dime, ¿en qué puedo ayudarte? En nada Ni siquiera puedo salir de mi casa ¡Mira! Escucha Tengo una idea ¿Qué idea? Dame tu pierna ¡Oh, guau! ¿Y siempre llevas eso contigo? Pues sí Nate, gracias Eres mi salvador ¿Y ahora a dónde se ha ido? Nate, gracias Eres tan bueno ¿Tú de verdad crees que lo soy? Sí, gracias por todo Perdón, eso fue un accidente ¡Miren a esos tortolitos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a organizar su boda! Chicos, hay que sacarlos de aquí Casey, te prometo que los sacaré de aquí Haré lo que sea por ti Pero por favor, vamos, no llores ¡Estoy harta! Mis compañeros de clase siempre me acosan Y a mi familia no le importo Ya no puedo más No llores, por favor Solo tenemos que llegar a la orilla ¡No sabes cuánto los odio a todos! ¡Ya van a ver! ¡Me recordarán por mucho tiempo! ¡Papá! No quiero que hagas eso ¿Qué te pasa? Creí que querías hacer las paces Me voy a ir para siempre Y vengo por mis cosas A una hija como tú No la quiero tener ¿Pero por qué me dices algo así? ¿Por qué? Pues ya van a ver Me las van a pagar muy caro ¡Todos ustedes lo harán! Así que besaste a mi Casey Estás acabado ¿Cómo te atreves? ¡Ey! Pero ella ya era tu ex Y ya no está aquí ¡Voy a destruirte! Lo siento mucho Por llegar tarde ¡Por supuesto! Porque tus amantes Son más importantes Que el funeral de nuestra hija Cariño Lo siento mucho ¡Soy un tonto! Esperen Chris aún no ha terminado De leer la nota ¡Ya termina! ¡Y vámonos de aquí de una vez! Regresaré por ustedes ¿Regresará? Pues M aquí ¿Qué hice? ¿Ese es su espíritu? Yo solo fingí mi muerte Porque quería que todos Se dieran cuenta de sus errores Así que les vi la cara ¿Y por qué pediste Que nos vistiéramos de rosa? Pues porque quería Que se vieran ridículos Y por eso les envié ese mensaje Se ven bastante bien de flamencos ¿Tú no te engañaste? Sí Y por cierto Tina A ti el rosa jamás Te ha quedado bien ¡Kaisita! ¡Kaisita! Es una bendición Que en realidad Te encuentres muy bien ¡Hijita! No lo entiendo ¿Qué hace ella aquí? ¡Y no bajo tierra! Kaisi Perdónanos No nos dimos cuenta De lo malos que fuimos Contigo ¡No! Yo jamás Los voy a perdonar ¿Oyeron? Porque todos Se burlaron de mí Así que olvídenme Me iré para siempre Nate Ven conmigo Sí ¿Y por qué te vas con él? Porque ustedes Me lastimaron Y Nate Él fue el único Que intentó ayudarme Hijita Por favor No te vayas Perdóname Te dije mentiras Tú no eres adoptada Lo que te dije No era verdad Ya es tarde Lo hubieras pensado antes No el dinero No es No es No es ¡Hola a todos! Chicos, el episodio de hoy ha sido un poco triste Eh, pero... Pero con un buen final Sí, Casey hizo un gran trabajo con su papel Del bullying, sí, así es Creo que fue una magnífica actuación de su parte No nos gusta el bullying para nada Eso no es para nosotros Así que... Si tú le haces bullying a alguien Entonces deberías analizar tu propio comportamiento Porque... No te comportes así Es una forma espantosa de comportarse con la gente Porque así simplemente muestras tu propia inseguridad Y nunca deberías lastimar a nadie Porque no sabes el daño que haces O el que realmente podrías provocar Puede que parezca bueno, que parezca normal Pero cuando seas más grande Te arrepientes de por vida Así que no deberías seguir con eso Nunca deberías arruinar la vida de otras personas Así que chicos Si quieren que en la vida los traten bien Entonces sean buenos Y si quieren que en la vida los traten muy mal Entonces síganse portando mal De todas formas estoy seguro de que son buenos Por eso los queremos Y creo que ustedes también nos quieren por eso Les enviamos buena energía Positiva Los queremos mucho Escriban sus historias en los comentarios Nosotros siempre los vamos a apoyar Recuerden que nos tienes a nosotros Los queremos Y en general chicos Apoyen a sus amigos A sus familiares A sus compañeros Y a todos los que tengan y quieran a su alrededor en su vida Recuerden esto Si son buenos Su vida será buena Su vida será brillante Y lo más importante Si hay alguien ahí afuera Que les hace daño O los bulea Solo recuerden Ellos lo hacen porque son débiles De alguna manera Son personas muy débiles Son tontos Sí son tontos Gracias por la palabra Y ellos son malos contigo Porque de seguro Tú eres increíble Recuerda Si te hacen sentir mal Están celosos de ti Porque eres genial Quiero que lo sepas Y recuerden que el bien Atrae al bien Así que hagan el bien Sí estoy de acuerdo Me alegra que mi personaje aprendiera una lección Se diera cuenta de sus errores Y que luego recapacitara Hagan lo mismo Sigan nuestro ejemplo Somos muy amistosos A pesar de los videos que grabamos a veces Solamente son videos De hecho nos apoyamos mutuamente todo el tiempo Tenemos un equipo muy amistoso Y todos nos guardamos mucho afecto y cariño ¿Saben? Y si ustedes siguen siendo buenos Entonces van a recibir muchas cosas buenas Bueno mientras los demás están abrazándose Y esas cosas Yo estoy aquí Así que vamos a divertirnos un poco Viendo nuestro segundo vlog Por eso es que estamos todos En plan positivo Y vayamos a ser ¡Seguro! ¡Hola a todos! Muy bien chicos Estamos aquí para hacer Un pequeño reto Tenemos estos globos aquí Y vamos a inflarlos Así como ese Y vamos a ver Quien consigue tirar Estos vasos de cartón Al suelo Usando el aire del globo Ah sí Pero hay una condición Solo usaremos un globo No lo podemos rellenar Ni volver a inflar Solo usaremos el aire que Tenía al inicio Y ahora por favor Dejen en los comentarios ¿Quién de nosotros creen Que podrá conseguirlo? ¿De acuerdo? ¿Quién desinflará su globo primero? Más vasos con el aire de un solo globo Bien hecho Gracias Bien hecho Ya está explicado Bien Vamos Vamos Déjenme ser el primero ¡Hurra! Oh Sí está funcionando El aire los está derribando Ajá Sí Opa Ok ¿Cuántos fueron? No puedes hacer eso No parece justo No, eso no es justo Cinco de cinco vasos Cinco vasos Muy bien Sí Ok, ¿listos? Ahora voy yo Miren esto Tengo un globo muy grande Oh Creo que eso no ayuda de nada En lo absoluto Está funcionando, mira Cuatro Cinco Cinco Seis Ocho Ocho Y nueve Tranqui, tranqui Tranqui No, pero que caiga el piso Debería caer de la mesa Sí, eso es cierto Deben de caer al suelo ¿Es en serio? ¡Listo! ¡Gané! Ok Yo voy a hacer la siguiente No sé cómo Vamos Es demasiado fácil Creo que eso está funcionando Tíralos de la mesa Vamos Toma ese No importa Ya se cayó solo No quiere Vamos, vamos Oye, no las empujes con las manos Infracción de las reglas Esperen, esperen Tal vez el aire del globo Está saliendo así como en zig zag Y la camarada Pusabella no está siguiendo la presión Ajá Aunque ya casi te quedas sin aire Pero no quiere Es un plato del aire a la vez Para que se caiga al menos uno Opa Bueno, mira De todas formas Tienes más de cinco Y eso es más De lo que yo ya logré Pero Alice es una chica muy encantadora Sí, es verdad Chicos, ¿por qué no le escriben a Alice En los comentarios Que lo han intentado Y que la apoyan Y díganle Que la próxima vez Lo hará mejor Y que se anime Y que Sí, díganle algo Para que no se frustre Mándeme un abrazo Para que no se enfade Bueno, aquí nadie le Creo que tengo una teoría Como yo fui el que empezó Y no derribé tantos vasos Como los demás En fin Lo que yo creo Es que tengo un globo defectuoso Porque es naranja Y el de todos los demás Es amarillo Y creo que justo ahí Es donde está la clave De todo esto que... Ay, por favor no inventes Tiene que ser broma ¿No es eso? ¿Es una broma? De hecho, miren, miren Epa Tiro casi todos Y le faltaron dos Tenía un globo amarillo Y solo derribé cinco Por eso es que yo tengo Un globo naranja Ahora yo... ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! Pero no entiendo Cómo lo hiciste ¿Cuál es el secreto? Se van volando así Solo mira cómo va No veo, no veo ¿Pero por qué? Bueno ¡Y yo sigo en primer lugar! ¡Voy a ganar! Oye, pero falto yo Solo espera, querida mía Bueno, tú también tienes Aquí tengo un globo grande Sí, ella también tiene Un globo grande Creo que también Tiene posibilidades de ganar No, no es justo Chicos, ya cálmense Bueno, ahora me toca Hacerlo a mí Y debo alejarme del centro Porque si me quedo ahí ¿Cómo se supone Que voy a ganar, eh? ¡Vamos, empieza! ¡Aquí voy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es tu plan! ¡Vaya gané! ¡Es 16! ¡Ese es un empate! ¡Un empate! ¡Bien! Ahora tenemos dos ganadoras Sí Y ahora en segundo lugar Está saco conmigo Un solito segundo puesto Ok, ok Ya cállate Ahora estamos esperando el premio ¡El premio! ¿El premio ya viene? ¡Premio! ¿Dónde está? Aquí tenemos Las dos ganadoras Dime, ¿quieres el amarillo O quieres el rosa? El rosa para mí Gracias Las felicito Muy bien Así que todos nos alegramos Sinceramente por ustedes Así es Nos alegramos por ellas Creo que ha ganado la amistad Así que van a compartir Ese dulce con todos nosotros No La gente que pierde Siempre dice que ganó la amistad O algo así No estamos de acuerdo No, chicos Vamos De hecho El que se lo gana trabajando duro Se lo gana para él solo Así que es por eso Que yo tengo manzanitas Yo también Me voy a trabajar, chicos Me gané unos chocolates Buena suerte La vida es dura Hay que ganársela Por cierto, puedes vender tu cadena Esa es una buena idea Voy a vender la cadena que tengo Y me voy a comprar Un par de cajas de chocolate Me las comeré durante un mínimo de Un mes Si alguien los quiere Puede comprarlos ¿Cómo vas a comprarte algo con esa cadena? No sabes comprar No la cambies por chocolates, Harry Nosotros ganamos Bueno, mientras ellos arreglan sus asuntos Discuten y deciden lo que pasa ahora ¡Vean nuestros bloopers! Chris, ¿me estás engañando? ¡Suéltame! No, era mi turno La segunda persona que es culpable Eres tú Mi mejor amiga Muy gracioso ¿Y a poco? ¿Quién de ustedes la maltrataba? Espérate, ¿saltaste mi línea? ¡Poder! ¡No!